Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Genshin Impact muy interesante, ya que recientemente en su canal de YouTube oficial nos acaban de revelar un vídeo en el cual se nos habla de un poco de lore con algunos spoilers que yo aquí no comentaré, ¿vale? Pero en el cual se nos enseñan, digamos, las siete naciones que habrá en el juego y se nos enseñan también algunos potenciales nuevos personajes jugables que tendremos en algún momento en la historia del juego y que ya tienen planeados. Os dejo el enlace del vídeo abajo en la descripción. Entonces, ahora os voy a hablar un poco de las siete naciones y también os voy a enseñar estos personajes pero antes, para haceros un poco de contexto, por si no lo sabéis, Genshin Impact podríamos considerar que está un poco como en Early Access o podríamos considerar que es un juego que luego irán añadiendo contenido porque sabemos que en este juego va a haber siete naciones, ¿vale? Básicamente hay siete naciones, una tiene un dios elemental distinto, hay siete elementos con lo cual debería haber siete naciones, ¿vale? Hasta ahora teníamos dos naciones, teníamos Mondstadt que está bajo el servicio del dios del viento y que representaría un poco así la Europa central de los molinos de viento, Holanda o Alemania o alguna cosa así de la edad victoriana o medieval y después también teníamos Liyue que está bajo el control del dios de roca, del dios Geo que digamos que sería como la representación de la cultura china básicamente. Entonces, teníamos estas dos regiones hasta ahora, parece que son las que están en el juego final y eran las que estaban en la beta, parece que no han añadido nada nuevo, supongo que para que la gente se vaya familiarizando y sabemos que de aquí no mucho caerá la actualización 1.1 en la que probablemente me vuelo yo, no sabemos cuándo saldrá, pero me vuelo yo que nos sacarán la tercera zona. Esas son mis sospechas, ¿vale? Entonces con cada zona se supone que vendrán personajes nuevos y bla bla bla. Entonces, hasta ahora habíamos oído hablar de algunas de estas regiones como Inazuma, por ejemplo, la zona del Rayo o de Senesaya, que es la de hielo de los Fatui, pero muy recientemente se nos ha sacado este vídeo donde se nos ha enseñado un poco por encima información de las Siete Naciones y se nos han enseñado nuevos personajes relacionados con ellas. Así que, bueno, vamos a comentarlo, nación por nación. Como os he dicho, tenemos Monstat, la del Viento, que sería como Europa Central. Tenemos Liyue, que sería la de Geo, que es de China. Y aparte se nos han ido presentando después en el orden en el que probablemente saldrá. Y la siguiente que se nos ha presentado es Inazuma, que sería la región del Rayo, supuestamente, y que se huele que tendrá una ambientación de tipo japonés, ¿vale? Y el personaje representativo de esta región es Kamisato Ayaka, que es un personaje que ya habíamos tenido en la segunda beta cerrada, pero que luego no volvimos a saber más de ella. Así que me imagino que con la primera actualización, con el siguiente capítulo del juego que nos añadan, pues nos vendrá esta Kamisato Ayaka, aparte de más personajes, y la nueva zona Inazuma de Rayo, basada en Japón. La siguiente zona que se nos ha presentado, no se nos ha enseñado nada de esta zona, ¿vale? Pero se llama Sumeru, y tenía como música un poco tipo desierto, y aparte en algún momento en las palabras hablan de no sé qué del desierto y cosas del rollo, y al llamarse Sumeru, deja claramente que está inspirada en la antigua civilización sumeria, que sería como la primera o de las primeras civilizaciones que hubo en el mundo, ¿vale? Ya no tribus, sino civilizaciones con sociedad, con leyes, con organización, y tendría un poco el rollo este babilónico, por así decirlo. Y bueno, se nos presenta un personaje, queda con una lanza, no sabemos nada de él, ni cómo se llama ni nada, pero tiene pinta de que podría estar en el juego, y parece que va a ser la cuarta zona después de Inazuma. Lo que más me huelo, también se habla mucho de sabiduría, y de que esta zona tiene a muchos grandes estudiosos y cosas del rollo. Babilonia fue una de las primeras civilizaciones, y fue madre de cultura, igual que Sumeria, ¿vale? Aunque ahora sean antiguas y nos parezcan muy bárbaros, en su momento fueron los grandes centros culturales del mundo. Y digamos que tiene pinta de que va a estar relacionado con Dendro, con el elemento Dendro, el elemento de la madre naturaleza, que todavía no sabemos nada de él. No tenemos ningún personaje de Dendro en el juego por el momento. La siguiente zona que nos ha revelado es Fontaine, que tendría que ver con el dios del agua, y de hecho también parece que hay un rollo con la justicia, que es rollo el dios de la justicia, en el texto dice que le gusta juzgar a los demás dioses y cosas del rollo, y tiene pinta de que será la quinta zona, la del dios del agua, y se nos presentan estos dos personajes curiosos, que parecen como de teatro o embaucadores o alguna cosa así. La música es como muy mística y es un poco vil, con lo que parece que igual es un dios que le gustan como jugar con triquiñuelas y cosas del rollo, no lo sé. Pero sea como sea, será el dios del agua, y no sabemos en qué podría estar inspirada. Me vuelo que quizás alguna cosa como Venecia, Italia o alguna cosa así podría ser un ejemplo, o por el nombre Fontaine, parece como una palabra también francesa. Igual sería un poco sur de Europa o alguna cosa así. Bueno, tendremos que esperar y verlo. La siguiente región, que será la sexta, es Natland, y esto deja claro que tiene que ver con el dios del fuego, que de hecho parece ser que es alguna especie de dios de la guerra o algo así. Y en este caso se nos presenta como a una chiquilla como pequeñita, pero que va con una maza o un martillo o alguna cosa así, con el que puede repartir cabezas al parecer. Así que esta parece que sería la sexta zona que nos vendrá, Natland del fuego. Y finalmente se nos presenta Zenesaya. Esta zona parece que va a ser la séptima. Esta zona ha aparecido muchísimas veces nombrada, en la historia irá apareciendo nombrada, es la zona de los Fatui, y tiene que ver con, bueno, probablemente con villanos de la historia. Así que iba a ser la zona del hielo esta. No se enseña aquí ningún personaje, simplemente se enseña a alguien en las sombras, que me imagino que será algún villano y por eso no lo quieren revelar. Pero bueno, esta sería la séptima zona, y está inspirada, por cierto, en Rusia. Sí, la zona de fuego no tengo ni idea en qué se debe inspirar, pero parece algo así, como... No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea en qué se puede inspirar. Zenesaya sabemos que está inspirada en Rusia. Y aquí ya tenemos las siete zonas, pero este tráiler tiene mucho misterio, tíos. Y es que parece que se nos deja entrever otra zona. Hemos supuesto siempre que en este juego va a haber siete zonas, porque hay siete elementos, y hay un dios por elemento, pero de golpe aquí al final se nos presenta un personaje que parece que tiene mucho peso en la historia, que de hecho es el que se nos presentó en lo de Tokyo Game Show, los que la visteis ya conoceréis este personaje, ¿vale? Y aquí se nos habla del sueño por ser soñados. Nos habla de una tierra de los sueños que se llama Caernia, o alguna cosa así. Caernia, no sé cómo se pronunciar, o algo así. Y me huelo que podría ser alguna tierra de los sueños. Y ojo, porque incluso nosotros siempre hemos pensado que hay siete elementos, pero quién sabe si podría haber más. El malo, por ejemplo, que vemos al principio introductorio en Genshin Impact, cuando separan a los dos gemelos, al protagonista y a su hermano o hermana, eso utiliza un elemento muy raro, como oscuro, con lo cual podría haber más cosas aquí, quién sabe las sorpresas que nos puede dar este juego. Así que podría haber más de siete zonas. Y eso no es todo, chicos. Algo muy curioso es que a la presentación de todas estas zonas se les llama actos, ¿vale? Mondstadt sería el prólogo. El capítulo de Liyue se le llama acto 1. Al capítulo de Inazuma, que sería la tercera zona, se le llama acto 2. Y a todos estos les va llamando actos hasta llegar al acto 6, que seguiría el acto de Senesaya, ¿vale? De hielo. Y supongo que esta zona de los sueños, si es que existe, o esto último, Kaernia, lo que sea, pues sería el acto final, por así decirlo, acto 7, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el título del vídeo de YouTube se llama Capítulo de Teibat. Capítulo de Teibat. Acto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué no se llama actos y ya está, historia de Teibat? ¿Por qué se le llama Capítulo de Teibat? ¿Es que acaso hay más capítulos después de Teibat? ¿Es que después de estas 7 zonas va a venir algo más? ¿Es que van a seguir, tienen planeado, seguir añadiendo contenido después de estas 7 zonas y ya pasar al capítulo 2? ¿Y el capítulo 2 se ambientarse en otro mundo distinto? Porque una cosa muy interesante es que si habéis estado mínimamente pendiente al lore, y no voy a entrar mucho en detalle porque eso me lo dejo para otros vídeos más adelante, ¿vale? Que haré hablando del lore. Nuestros personajes, los protagonistas, son viajeros que viajan por diversos mundos hasta que al final quedan encerrados en este mundo y no pueden salir de él, pero viajan por diferentes mundos. Todo esto abre la posibilidad a que el Teibat solo sea un capítulo y solo sea un mundo de muchos en los que nuestros personajes viajarán. Con lo cual, esto me ha puesto los pelos de punta, tíos. Capítulo Teibat. 7 actos. Ahora mismo tenemos 2 zonas solo. Se irán añadiendo más en el futuro. ¿Quién sabe cuánto contenido pueden llegarle a añadir? A saber, tíos, a saber. Dicho esto, os dejo con los pelos de gallina, si sois como yo, ¿vale? Y nada, ya nos vemos en futuros vídeos. Cuídense mucho, ya será un vídeo de lore en cuanto pueda, que está precioso, la verdad, pero más adelante. Y pues nada, tengan un fantástico día, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Y ala, un besito a todos. Hasta luego.